¡Vamos! ¡Vamos! Ven para atrás, Robert, y suéltale hilo, para que no te pegue el fogonazo. Como se te suelta ahí, ¡me cago en la hostia! ¡Ah! ¡Chivito! ¡Su puta madre! ¡Me tenía que tocar algún día, joder! Voy a soltar, ¿eh? Mira que me tienes trillado el dedo. ¡Guau! ¡Cuidado con el chiquito! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lávala ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El chivo! ¡Lávala ahí, hombre! ¡Hay que meterlo detrás de la rompiente! ¡Me cago en la casa! ¡Por la guapa! ¡Lleva! ¡Bueno! ¡Que no se diga que no hay pescado! ¡Venga aquí, compañero! ¡Esto es para disfrutar entre todos! ¡Joder! ¡Tragárosos a todos ahí! ¡Coño! ¡Qué carajo! ¡Cuidado con el chivo, ¿eh, Polo? ¡Ya, ya, ya! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡No te dije yo que tira mal! ¡Aquí el escenario de pesca! ¡Tirso! ¡Tirso! ¡Y cuando yo dije Arnela, dije Arnela! ¡Tira, Tirso! ¡50 gramos! ¡40 gramos! ¡Esto es de 40 gramos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, cerramos la misión. ¡Sí, señor! Voy a coger la pared. ¡Cógela con las dos más! ¡Esto es así! ¡Bonita, bonita! ¡Puto cabezón de pie! ¡Buah! ¡Cabe en pie! ¡Cinco o seis kilitos tienen, ¿eh? Sí, sí, que los tiene que está gordita. Bueno, ¡adiós! ¡Gracias!